amigos buenas buenas tardes en esta ocasión mostrando aquí las instalaciones de la gallera aquí en tepozotlán estado de méxico este vídeo igual es para informarles que pues hay gente que se hace pasar por nosotros y por desgracia varios han han caído en sus garras de esa gente malvada hay una persona que se hace llamar jose álvarez trejo esa persona timo a un amigo y cliente de aquí de la gallera él vive en atizapán por respeto no diremos el nombre de esa persona pero de la persona que se hace llamar jose álvarez esa persona es una gente timadora se hace pasar por mí por favor amigos no se dejen timar se los ruego esta persona timo a nuestro amigo que ya les comenté todos los depósitos amigos por favor todos los depuestos son a mi nombre y les repito mi nombre es daniel álvarez reyes por favor amigos no hagan depuestos a nadie más sale aquí tenemos trabajando ya varios muchísimos años ya por favor amigos este les vuelvo a repetir mi nombre es daniel álvarez reyes y no hagan depósitos a ninguna otra persona a ninguna todos los tratos son directamente conmigo todos 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 sale todos son son conmigo aquí tenemos varios gallos de diferentes razas tenemos 25 horas trabajando así es que si buscan una raza pueden comunicarse con otro teléfono 55 37 54 15 56 sale ese solamente es una parte de la gallera allá arriba allá tenemos más sale así es que les vuelvo a repetir mis números de cuenta están a mi nombre y les repito daniel álvarez reyes por favor no se dejen timar por esa persona que se hace llamar jose álvarez trejo sale estamos aquí para servirles ofreciéndoles pollos y gallos de primer nivel así es que estamos a sus órdenes sale a 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 más que chula de los pollos que tenemos aquí todavía vean no más a 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 bien amigos que damos a los órdenes espero que sean de su agrado estos pollos para cualquier tipo de compromiso y tenemos todos los pesos que usted nos pidan amigas ustedes ¿sabes? ok amigos estamos para servirles que pasen muy buena tarde hasta luego a a a a a a a a